pero y por qué se quedan mudo yo estoy bien gracias a dios promocional contento de agradecido de darnos esta invitación a su programa de verdad que este programa es tuyo mi amor porque ustedes son los hijos nosotros tenemos unos cuantos hijos adoptados pero no cobra pero no cobra tenemos exacto tenemos el secreto tenemos a los pepe tenemos a milca que la queremos muchísimo muchos exponentes urbanos que de verdad son orgullo de que usted ve nada por ejemplo más no dejan esto de herencia cuando se muera yo recuerdo hace un tiempecito que vio a los pepe promocionando su primer tema no en el programa de chabeles sudao mano una ropita más o menos el que pasa mi gente lo que pasa es que nosotros hemos trabajado para esto nosotros no hemos mantenido gracias a dios en el gusto popular de la gente es así mucha gente en nuestro inicio decían que nosotros íbamos a ser pepe y ahí mismo no íbamos a morir pero gracias a dios por el apoyo del público principalmente dios nuestro talento no hemos mantenido y gracias a dios estamos más gorditos yo me enteré de algo y quiero hacerte la pregunta aquí en vivo es verdad que doblete está enamorado de michelle me gustó como tú lo sabe yo enfócame para acá enfócame para acá a doblete le gusta michelle enfócamela enfócamela josh 1 1 2 Oye, callao, porque ella entró, óyeme, óyeme. Chancealo que él no ve nada, él dame bulto y ya, y más nada. Ella entró, no presenta y nada más saluda el croc. Ay, también está celoso. Está celoso el hombre, está celoso. Tú te puedes dar cuenta cómo va la cosa, ella entra y nada más saluda el croc, yo no me siento mal. Ay, lo que pasa es que eres mi amigo y yo te adoro, ¿verdad? Y además mi tocayo aquí que también yo lo quiero mucho. Está tranquilo, mi amiguito, mi amiguito. A ver, relajante, ¿no? Michelle, yo viendo a WT y el croc así como pegaditos y tanto éxito que han tenido, ¿cómo se llevan ustedes como pareja, cómo se llevan? Nosotros no... Esa chacha, a ustedes le vamos a procurarse. Como compañero, como compañero. Como compañero musical, ok, nos llevamos muy bien, gracias a Dios. Otro formato diferente, siempre compartimos ideas. Claro que sí, en lo personal también nos llevamos bien, fuera de música. ¡Gracias! 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 Gracias.